qué onda amigos de youtube land de telefuentes subí un vídeo en vivo hace ratito y mañana creo que voy a hacer algo pero por favor ayúdame ya tengo 53 mil suscriptores si me pueden echar la mano en un nuevo proyecto que estoy haciendo con otro compañero mío que trabaja conmigo hicimos otro canal que se llama the beard and mariachis que sea los mariachis barbones porque también tiene barba y vamos a estar hablando temas estudiando diferentes cosas cosas de comedia cosas más interesantes temas cosas así pero entre él y yo lo vamos a hacer el músico también es cuarta generación como yo entonces voy a dejar la link en la descripción del vídeo para que puedan nos van a apoyar porque esta semana que ya no tenemos chamba ni nada estamos en la plena cuarentena aquí solos en la casa pues vamos a hacer algo productivo y para entretener a ustedes para que no tienen que estar ahí solos y aburridos en la casa bueno muchas gracias cuídense todos muchos si no tienen que estar y no salgan y pues vamos a sobresalir de este pedo pero muchas gracias no sé por favor ayúdame a suscribir al otro canal y pues cuídense y los quiero y nos estamos viendo esta semana casi todos los días bye